Música Quizás costaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latino en mí, si no tienes sentido ahora que no estás Ahora donde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Si siempre ya llegó Si estás aquí, yo no te esperaré hasta el fin En cambio, en cambio, en cambio, en cambio, en cambio, en cambio Si siempre ya estás, sí, yo no te esperaré hasta el fin Estoy aquí ¡Ahora! ¡Ahora! La mierda está en un grano, laowita está en el flor, la... En el tronco de los ojos. Si levantas tú, no los puedo repetir, no los puedo pronunciar Y caemos en los recuerdos de aquellos días ¡Gracias! 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 y no te cuantas ni frente a mí, ni cosas que te van a durar. No te cuantas necesitas, solo necesitas, ¡Gracias!